bastante, se está grabando la llamada, por así decir, ok, tenemos una sesión donde vamos a ver bastantes temas tecnológicos porque vamos a ver precisamente lo que es manejo de herramientas informáticas, ok, cuál va a ser nuestra, cuál va a ser nuestro temario del día de hoy o nuestros objetivos de nuestra sesión, vamos a ver lo que son software y herramientas útiles en el ámbito administrativo general, vamos a ver también los principales sistemas de gestión empresarial, los ERPs y vamos a ver conceptos básicos de almacenamientos en la nube, colaboración en línea, ok, vamos a ver todo lo que nosotros deberíamos de dominar o por lo menos tener conocimientos básicos acerca sobre acerca de ellos y primero vamos a empezar hablando sobre software y herramientas, qué son estos software y qué son estas herramientas, en realidad nosotros actualmente estamos en un avance tecnológico, estamos en una era tecnológica incluso, si es que nos remontamos a años, muchos, casi 100 años atrás, antes cuál fue la revolución, cuál fue esta era que revolucionó a todos, precisamente fue la revolución industrial, con todas las maquinarias, toda la industrialización que hubo, que fue un avance de modernización muy grande fuera nuestra era, ahora nosotros podríamos decir que el nuevo avance es la digitalización, de hecho hasta incluso muchas personas asusta cómo la inteligencia artificial, cómo los avances tecnológicos no están corriendo, sino que están saltando, están acelerados, de hecho hasta el año pasado, de repente 2023, recién iniciando 2024, podemos ver diferencias tecnológicas muy grandes dentro de las empresas, dentro de nuestro día a día, desde un simple hecho hasta hace unos 4 o 5 años, menos incluso, 3 años, por ejemplo la mayoría, que teníamos que andar, teníamos que andar por ejemplo con el dinero en efectivo o teníamos que pagar con tarjeta, con el plástico, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito o algo, hoy en día ya ni siquiera es necesario cargar el dinero en efectivo, ni siquiera es necesario cargar las tarjetas, basta con que yo tenga mi celular y acá tengo todo, el YAP, el PLIN, el TUNKI, transferencias bancarias, entonces desde este simple hecho la digitalización nos ha ayudado bastante, también en las empresas, ok, no es ninguna novedad que muchas empresas ahora no solamente han optimizado o automatizado productos a través de estos avances tecnológicos, sino que se han vuelto dependientes de ellos, está mal, por supuesto que no está mal, ok, simplemente que ahora ya no podrían hacer ciertos procesos, si no fuera por las herramientas digitales, todo ello, no, de hecho, antes por ejemplo, vamos a proceder muchísimos años antes, una empresa, como se trabajaban, ya un claro ejemplo, no, ya yo soy este, les hablo de lo mío, ok, yo soy especialista en recursos humanos, por ejemplo, para hacer las planillas de las empresas, hoy en día, si es que yo no tuviese una computadora, ok, con internet, con todo ello, actualmente no podría elaborar planillas, no podría hacerlo, si yo tengo una computadora, cosa que antes se hacía lo de lo más común, teníamos los planillones, que eran como unos cuadernos, imagínense unos cuadernos en tamaño A3, grandes, grandes, donde uno agarraba, abría y a mano tenías que llenar los planillones, llevar tus planillones a la SUNAR para poder, este, registrar los beneficios, los, hago todo ello, un proceso que antes era la mano, ahora ya no se puede hacer sin la computadora, sin el internet, entonces, son muchos procesos los cuales la empresa se ha vuelto dependiente de ellos, se ha vuelto dependiente de ellos, está bien, está bien, porque para eso es el avance tecnológico, ¿no? El avance tecnológico no es para que sea un lujo, sino para que se convierta en necesidad. Bien, y vamos a ver, precisamente, todo esto, todas estas revoluciones, todos estos cambios que han llegado, precisamente han sido gracias a los software, ¿qué son los software, no? El software es una serie, acá nos dice, de instrucciones, datos, que permiten que un dispositivo electrónico pueda realizar las tareas que actualmente tiene, de hecho, mi computadora, sin los software necesarios, no sería más que un plástico, mi celular, sin los software necesarios, sería como los celulares antiguitos, que agarraba, recepcionaba llamadas, recibía llamadas y tenía por ahí una camarita, ¿no? Incluso esa camarita es un software, antiguo, que era un software, ¿no? Entonces, sería lo básico, todos seguiríamos en lo básico, el hecho de que ahorita, incluso, muchos de vosotros, podamos estar conectados desde nuestros celulares, por ejemplo, es gracias a los software, que podamos tener dentro de nuestros celulares, este, como, por ejemplo, yo recuerdo cuando era niña y la profesora nos obligaba, o no nos obligaba, nos exigía a que memoricemos las tablas de multiplicar, ¿no? Nosotros, o de repente, para hacer ecuaciones, algo, nos decía, haz en tu papelito la multiplicación, la división. Y recuerdo cuando yo era pequeña, ¿no? Y le decíamos a la profesora, pero, Miss, ¿por qué no usamos la calculadora, no? Es más fácil, en vez de estar multiplicando, dividiendo a mano, ¿por qué no usar la calculadora? Y me acuerdo que una profesora siempre nos decía, cuando tú seas grande, ¿acaso a todo lado que vayas vas a cargar una calculadora? ¿Acaso si vas al mercado, a la tienda, a comprar, a comer, si te vas de viaje, ¿acaso siempre vas a cargar tu calculadora? No, Miss, ¿ves? Por eso tienes que saber multiplicar, nos decía. Y actualmente, hoy en día, todos donde vamos, cargamos la calculadora, ¿ok? Si cargas tu celular, cargas tu calculadora. Entonces, eres de... o incluso, antes en las casas, cuando se hablaba, por ejemplo, de la mochila de emergencia, te decía, tienes que tener una radio, tienes que tener una linterna, por ejemplo, en muchas casas, si buscamos, no tienen linterno. Puede ser que algunas todavía sí, pero no tienen las linternas cuando haya el apagón de luz o algo, todo lo tenemos en el celular. Tenemos la linterna. Cuando nos íbamos de viaje antes, teníamos que cargar nuestra cámara. Primero la cámara de rollito y después la cámara digital, ¿no? Muy aparte del celular, era la cámara y la cámara era indispensable para las fotos del viaje, todo ello. Ahora, este... este... ahora... ahora no tenemos cámaras digitales. ¿Qué hacemos? Ya no cargamos la cámara, todo lo tenemos en el celular. Y eso es un... Incluso, ¿no? Se dice que el celular es el avance tecnológico más importante de los últimos siglos, porque todos nos hemos vuelto dependientes de él y porque todos dentro de él tenemos diferentes... este... tenemos diferentes artículos, diferentes necesidades dentro de él, ¿ok? Y esto es gracias a los software que han ido avanzando, ¿no? Ahora... y gracias a los software es que nuestros dispositivos tienen la funcionalidad que tienen hoy en día. También nos dice que el software es la parte lógica e intangible de un sistema informático, porque yo no puedo tocar un software, por eso es intangible. No, el software no es algo que yo tengo así a la mano, no, porque está compuesto de programas, algoritmos, datos necesarios para realizar funciones en una computadora o en cualquier dispositivo electrónico. Así que nosotros, desde que amanecemos y el simple hecho de mirar la... la hora en mi celular, ya estoy utilizando un software, ¿ok? O antes de dormir, el simple hecho de colocarme una alarma para poder despertar el día siguiente, estoy utilizando software. Así que nosotros, en los procesos diarios más simples de nuestra vida, ya estamos utilizando ellos. Es decir, ya no se han vuelto un apoyo, ya no se han vuelto un lujo, no se han vuelto una optimización, no, ya se ha vuelto una necesidad. Ahora, estos software, ¿en qué nos ayudan? ¿Ok? ¿En qué nos ayudan estos software? Acá vemos nuestra pequeña pirámide y vamos a ver algunos de estos datos. Por ejemplo, la innovación, lo que mencionábamos, ¿no? Gracias a los software es que nosotros hemos encontrado muchas innovaciones tecnológicas, muchos procesos que son mucho más rápidos, optimizados, ¿no? También vamos a encontrar la eficiencia en el negocio y es que las empresas se han apoyado también de estos software para poder, este, para poder realizar los procesos de mejor manera. Un ejemplo, un ejemplo. Antes uno, este, antes uno iba a una tienda, un restaurante. Terminábamos y decíamos, ¿no? Este, ya, por favor, dame una boleta, una factura. ¿Cuál era el proceso de dar la boleta o la factura? La persona que se encargaba de atendernos tenía que agarrar, sacar su talonaje, sus hojitas, este, calcables, ¿no? Y ponerse a escribir, ¿no? Este, para la persona tal, 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 por el monto de tal, el concepto, consumió esto, 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 listo, el total la suma. Y teníamos que esperar que haga la boleta para poder darnos. Y peor aún si pedíamos factura, ¿no? Porque el ternadero de la factura era más grande, había que sacar el 18% del IGD, todo ello. Entonces, era todavía mucho más grande la factura, lo cual hacía que se perdieran horas hombre valiosos, ¿ok? Porque demoraba tiempo, no solamente tiempo para la empresa, tiempo también para el consumidor, era un proceso tedioso. Y también era un proceso que estaba haciendo cometer muchas faltas a las empresas. ¿Por qué? Porque uno iba, decía, boleta, factura. Decíamos, ay, que por favor, no me pida nada, ¿no? Ahí nomás no te preocupes porque estoy apurado y no quiero esperar a que me hagas la boleta. Listo, chao, mejor, porque así no hago la boleta. No entregar boleto, factura. Está totalmente prohibido, ¿ok? Esa es una obligación tributaria que tienen las empresas. Entonces, incluso, ¿no? Por este problema de tiempo, por este problema de deterioro, porque era muy tedioso, estaban cayendo en infracciones. Entonces, y actualmente no, porque gracias a las innovaciones tecnológicas a los hogares, yo voy a un restaurante, ¿qué quiere? Boleta, factura, boleta. Listo, su DNI, va, imprime, ya está la boleta. Factura, demora el mismo tiempo. RUT, listo, acá está la boleta. ¿Ok? Todo es mucho más rápido y eso nos trae mayor eficiencia en el negocio, mayor cumplimiento de normativas, que beneficia tanto a la empresa como al consumidor y al cumplimiento de normativas. El desarrollo y la creatividad, porque los hogares no solamente han llegado para apoyar al área empresarial, también han llegado para poder apoyar al área personal de las personas. Por ejemplo, antes, cuando hablábamos de músicos, ¿qué es lo que nos imaginábamos? Nos imaginábamos al cantante que tenía un talento vocal increíble, muchos cantantes que lo tienen, que tienen ese talento, que realizaban conciertos, que componían, o de repente personas que tuviesen talento en tocar instrumentos, ¿no? Y que hacían todo eso. Ahora, ojo, con eso no estamos diciendo, esos son los clásicos y es hermoso y es perfecto poder tener artistas de ese tipo, pero hoy en día también tenemos otro tipo de artistas que son los artistas digitales, ¿no? Por ejemplo, la música electrónica, que a muchas personas les gusta. La música electrónica está hecha a base de digitalización, un música computarizada, a través de programas que crean los sonidos y unifican, ¿no? Y también son artistas, ¿ok? Solamente que ellos van a un lado tecnológico. Cuando pensábamos en pintores, por ejemplo, ¿no? Nos imaginábamos el lienzo con los bolos, las pinturas, los pinceles. Ahora también existen artistas digitales que a través de programas, a través de... 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 digitales, ellos también realizan arte digital, realizando imágenes hermosas, pero digitalizadas. También son artistas. La digitalización también ha venido a poder incentivar aún más nuestra creatividad. No incluye también hasta la... hasta la motivación... perdón, hasta la... hasta la estimulación de niños, ¿no? Que también existe mucho la estimulación digital para estos niños, para los niños. Entonces, también los software han venido a ayudar a implementar estos procesos de desarrollo y creatividad. La comunicación, que podríamos decir que también la llegada de esta era digital con los ojos nos han ayudado bastante, bastante con la comunicación. Comunicación a distancia, incluso, que vamos a ver también más adelante. Actualmente, primero, ¿de qué pasábamos, no? Del telegrama, después al fax, después al teléfono fijo, con siempre, siempre, siempre con limitaciones. Con la llegada del celular ya se rompieron varias limitaciones, ¿no? Porque ahora ya no tenías que estar en casa para contestar una llamada. Por ejemplo, era caro tener un celular, era caro tener saldo, pero ya por ese lado te apoyabas con el celular. Ahora, hoy en día, actualmente, muy pocas personas llaman por teléfono. Muy pocas personas llaman por el celular. La mayoría se comunica a través del WhatsApp, ¿ok? A través de redes sociales. La comunicación se da ahí por escrito todo el día. Otra era de modernización. Antes, por el celular, solamente era tu voz y mi voz, nada más. A través de la llamada telefónica. Ahora, por el WhatsApp, son videos, son imágenes, son fotos, son documentos, son enlaces, es conversación, ¿ok? La comunicación se ha optimizado bastante gracias a los, gracias, este, a los, gracias a los, a los software que implementan los dispositivos electrónicos. El acceso a la información y conocimientos, que este es el principal avance de la, de la, de los, o si, este es el principal o el resultado más destacable del avance tecnológico y de los software, que es la globalización, que nos ha permitido que todo el mundo estemos interconectados al mismo tiempo, en tiempo real. Antes, por ejemplo, yo, estando en mi casa, yo no sabía lo que pasaba en el centro de mi ciudad o lo que pasaba en el otro distrito, ¿ok? No tenía ni idea. Hoy en día, gracias a la, gracias al acceso a la información que tenemos, basta con que yo simplemente, este, ingrese al buscador web, puede ser Google, los que más utilicemos, y ya puedo ver lo que yo, estando de repente en Sudamérica, ya sé lo que ha pasado en el oriente, ya sé lo que ha pasado en China, en Japón, ya sé lo que ha pasado en Asia, ¿ok? Tengo información de todo el mundo en tiempo real, ¿ok? Entonces, ese es uno de los avances más importantes, que ahora sí ayuda a que haya una conectividad, una conectividad global, ¿ok? Muchos de todos tenemos información en tiempo real, sabemos las noticias, sabemos los avances que pueden haber en otros lados, ¿ok? Y en eso también nos ayuda. Y también en cuanto a conocimientos, por ejemplo, ¿no? Si es que de repente por acá hay coleguitas más antiguos, antes nosotros, cuando queríamos información, ¿qué es lo que teníamos que hacer sobre cualquier tema? ¿ok? Cuando teníamos, supongamos, yo les pregunto a ustedes, cuando queríamos información sobre algún tema en particular, ¿dónde conseguíamos la información antes de que llegara el internet a nuestras vidas? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Dónde conseguíamos la información que necesitábamos? ¿Alguien por ahí se acuerda cómo, cuál era la máxima, la biblioteca? Teníamos que ir a la biblioteca, a ver, ¿otra más? Teníamos que ir a la biblioteca municipal, a la biblioteca pública, buscar libros, sacar libros, ¿alguien no se acuerda? ¿Periódica? Periódica. También teníamos que ir a la biblioteca. Las enciclopedias. Por ahí tenemos un micrito prendido, por favor, tenemos cuidadito. Las enciclopedias también, ¿no? En cada casa no podía saltar, era un libro grandote, era un libro pesado y grande, que era el diccionario, la enciclopedia, donde había información general de todo. Antes incluso, en las casas teníamos que tener el diccionario, ¿ok? Porque antes, si yo quería saber qué significaba una palabra, tenía que irme al diccionario. Ahora no, por interrumpo, ¿qué significa tal palabra y me sale la información? ¿Ok? Pero teníamos que tener el diccionario, ¿ok? La colección, exacto, ¿no? Incluso también láminas. Y lo más, este, lo más tecnológico, lo más avanzado que teníamos en tecnología para buscar información, de repente algunos se acuerdan, era encarta. ¿Alguien se acuerda de esta encarta que utilizábamos? Que era ya, pero eso ya era lo más avanzado. No es entonces de tecnología, ¿ok? Pero teníamos que, teníamos que, teníamos que ingeniárnosla para buscar información. Hoy en día, ¿no? Hoy en día yo quiero saber algo de frente. Pongo en mi celular, Google, ¿qué es esto, esto, esto? Y todavía estamos hablando de Google ya como el buscador de Google, como algo ya ha pasado, ¿ah? Porque todavía en Google ya agarraba, buscaba la información y yo tenía que sintetizar mi información. Yo tenía que seleccionar del buscador qué me sirve, qué no, qué página me ayuda, qué página no. Ahora la tecnología sigue avanzando aún más y tenemos herramientas como ChatGPT, tenemos herramientas como Géminis, que yo les digo, por ejemplo, hazme un, este, hazme un artículo sobre la importancia de la comunicación de, este, de dos hojas a cuatro. Y me saque el artículo ya hecho, ya hecho, me saque el artículo, ¿ok? Le digo, este, dame diez preguntas sobre este tema. Listo, me saca las diez preguntas. O sea, por lo menos estamos hablando de que un avance tecnológico fue el tener ya los buscadores a nuestra disposición. Y ahora ya ni siquiera necesitamos buscar la información, ya de frente nos dan lo que queremos con exactitud, ¿ok? Para muchas personas puede ser bueno, para muchas personas puede ser malo. Como educadora, por ejemplo, hay muchas personas que, hay muchos, este, colegas que no están de acuerdo con este avance tecnológico, que agarran y nos dicen, ya no estamos de acuerdo con este, con tanto avance tecnológico. ¿Por qué? Porque antes el alumno, para hacer, supongamos, un artículo, el alumno tenía que buscar información, tenía que leer, tenía que, este, empaparse y recién poder hacer su artículo. Ahora no. Ahora no dicen, ahora la inteligencia artificial ya les hace el artículo. Dicen, entonces, ¿qué les estamos enseñando si ellos ya tienen toda la información a la mano? Hay colegas que no están de acuerdo con ello. No, personalmente, yo sí estoy de acuerdo con estas herramientas. ¿Por qué? Porque no es posible que las herramientas informáticas, las herramientas de inteligencia artificial esté avanzando a pasos agigantados y que los estilos de educación querramos mantenerlos en el estándar que siempre han estado. ¿Ok? Si yo sé que antes yo les dejaba a mis alumnos, por ejemplo, hagan este artículo para que aprendan algo y aprendían porque buscaban información y ahora sé que si les digo, hagan este artículo y no van a aprender porque lo van a encontrar otro hecho, porque ya lo van a sacar hecho, ¿para qué les dejo hacer el artículo si no van a aprender? ¿Ok? Tendré que buscar otros métodos para que ellos también puedan, puedan seguir buscando información, para que ellos también puedan seguir apoyándose de la tecnología, pero también usando su raciocinio. ¿Ok? Entonces, muchas veces el problema no son las herramientas tecnológicas, el problema es cómo nosotros las manejamos, cómo nosotros les damos la utilización. Por eso digo, muchos educadores, no solamente de educadores superiores, también educadores de educación básica, reñeran contra esta inteligencia, no hay que renegar, hay que adaptarnos. ¿Ok? Si sé que mis métodos ya no dan resultado gracias a la inteligencia artificial, no voy a detener la inteligencia artificial, tendré que cambiar mis métodos y adaptarme a ellos. ¿Ok? Esta es una gran oportunidad que tenemos actualmente, no sabemos qué va a venir ahora, a veces pensamos que ya llegamos al tope, qué vendrá más adelante, no lo sabemos, ¿no? Optimización también de recursos, que gracias a los software nos permite utilizar nuestros recursos de mejor manera, aprovechar los recursos que tenemos para, como quien diría, exprimir el cubo y sacarle lo máximo posible. Por ejemplo, las computadoras. ¿Ok? La computadora antes ¿para qué la utilizamos? La utilizamos básicamente para Word, Excel y PowerPoint. ¿Ok? Para el paquete de Office. Para eso. Y actualmente sabemos que una computadora no solo sirve para eso, una computadora yo puedo sacar mucho más provecho, puedo sacar miles de programas, miles de cosas, ¿no? Y la inteligencia artificial nos ayuda a eso. Por ejemplo, antes, si yo quería hacer un flyer, quería hacer de repente un arte, un arte visual, algo así, tenía que yo aprender, llevar cursos, hacer muchas, o contratar a un diseñador gráfico, un publicista o algo. No para que me pueda hacer esos artes, no estamos hablando de hace mucho, estamos hablando de hace tres, cuatro años antes, ¿no? Ahora no, yo quiero hacer un arte, no tengo ni idea de lo que es diseño gráfico. ¿Ok? Voy y me voy a herramientas como, por ejemplo, Canva, que ya tiene artes hechos amoldables, listos para que yo simplemente pueda cambiar la información. Estoy optimizando, estoy exprimiendo el jugo a mis recursos. Y la automatización de tareas, ¿no? Que también nos ha permitido poder realizar tareas mucho más rápido, tareas que antes de repente requerían mucho. Por ejemplo, la intervención humana, ahora simplemente gracias a las tecnologías dejamos que esas tareas se realicen solas, ya sin intervención. Por ejemplo, atención al cliente. ¿Ok? Antes, por ejemplo, cuando el cliente tenía una duda, ¿qué tenía que hacer? Acercarse a conversar con la persona de atención al cliente, o llamar por teléfono, o escribir al WhatsApp y la persona de atención al cliente tenía que estar ahí, dando la respuesta a todo ello, ¿no? Ahora no, ahora tenemos los chatbots a través de WhatsApp, donde yo agarro y programo respuestas automáticas, sino, miren, por ejemplo, lo que han hecho muchas empresas, por ejemplo, Clarenter, Movistar, los bancos, todas las empresas tienen sus asistentes virtuales, en el que uno ingresa y les sale y les dice hola, y te dicen hola, yo soy tu asistente virtual, este es mi menú, marca la opción que tú quieres, opción A, listo. La opción A, tengo esta, esta opción, y uno puede resolver sus problemas, sus dos, sus consultas rápidamente a través de asistentes virtuales sin haber tenido contacto con alguna persona. ¿Ok? Y eso en que ayuda, hace que las personas ya no estén realizando tareas de rutina y puedan enfocar su atención en otras actividades que puedan requerir más personalización o más interacción humana. Por ejemplo, hace unos días yo tenía que pagar un préstamo del banco, me acuerdo, ¿no? Y ya eran creo las nueve de la noche, ya no podía, ya no iba a encontrar ningún banco, ningún agente abierto, y para poder pagar de un banco a otro, ese préstamo tenía que tener un código. Y no tenía, en ese rato no tenía en la mano ese código. ¿Y qué hice? Agarré y le escribí, ayer eran más, creo que eran diez de la noche, creo, tampoco había atención telefónica. Y escribí al banco asistente virtual de su WhatsApp, y me solucioné el problema en cuestión de minutos, sin tener que hablar con alguien, sin tener que ir al banco. Simplemente me puso ¿qué quieres hacer? Quiero mi código para pagar el préstamo, listo, una pequeña identificación, ya está tu código de pago, es esto. Ya está, me lo solucioné en un instante. Entonces, también la automatización de tareas nos han venido a apoyar en los software. Y ahora, si nos enfocamos todo esto dentro de las tareas administrativas, vamos a encontrar que dentro de nuestras labores, vamos a necesitar hacer uso de diferentes herramientas. Por ejemplo, las herramientas de software, por ejemplo, las herramientas de Office. Las herramientas de Office vienen de la oficina. Herramientas de Office que utilizamos para hacer tareas básicas, como por ejemplo Excel, Word y PowerPoint, esas herramientas, que tienen que ser de dominio. Las herramientas que nosotros más utilizamos, por lo general, me atrevo, me atrevo de repente a decir la gran mayoría, son las herramientas de Microsoft Office, Excel, Word y PowerPoint, que son herramientas antiquísimas, ¿ok? Esas herramientas existen, me atrevo a decir, más de 20 años. Creo que sí, ¿no? Las herramientas, este, las herramientas de Word, Excel, PowerPoint, creo que existen hace más de 20 años, ¿no? Entonces, esas herramientas son antiquísimas, son antiquísimas. Ojo, no quiero decir que por ser antiguas, que sean, este, ineficientes o inservibles, no. ¿Por qué? Porque también se han ido mejorando, han ido actualizando todo ello. Pero las personas hemos crecido utilizando estas herramientas, ¿ok? Hemos crecido con ellas, por lo tanto, tenemos ya el dominio o por lo menos el criterio básico de cómo se tienen que utilizar, ¿no? Estos son de parte de Excel. No, perdón, estos son de parte de Microsoft, que son, nos ayudan a hacer tareas básicas para una gestión de oficina. Redactar un documento, redactar algo, lo hacemos a través de Word, por ejemplo. Pero sí, como Microsoft tiene su paquete de Office, Google también sacó su paquete de Office, que en este caso es, este, este, Google, 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 este, ¿qué se llama? Ah, ya, Google, creo que es este, networking, creo que se llama así, ¿no? Google Networking me parece que es para, o no, Workspace. Google Workspace para sus, que son sus herramientas de Office. Que también a través de Google Workspace vamos a encontrar herramientas de Google muy similares a las de Microsoft, pero con otros nombres, ¿no? Por ejemplo, en vez de Word es Google Docs, en vez de Excel es Google Google Docs, por ejemplo, ¿no? Pero que son idénticas, las herramientas son idénticas en utilización y en utilidad, ¿ok? Pero, pero, en utilidad son idénticas, pero en la forma de utilización ahí se marcan las diferencias. Por ejemplo, Microsoft, sea, este, este, Microsoft por muchas décadas han sido herramientas de Office de escritorio. ¿Qué quiere decir, ¿no? Que únicamente las tenías en tu computadora. Que si tú hacías un documento en Word, por ejemplo, y lo guardabas, solo se guardaba en tu computadora, ¿ok? O de Excel, solo se guardaba en tu computadora. Que si tú agarrabas y cambiabas de computadora, no ibas a encontrar el documento en la otra computadora, a menos que te lo envíes por tu correo o algo, ¿no? Solución que Google, este, Google se dio cuenta de ese problema, ¿no? En el que uno tenía que estar guardando su documento, reenviándoselo para poder, este, trabajar. Pues, Google se dio cuenta de ese problema y agarró y dijo, yo voy a crear mi Workspace. Y mi Workspace va a ser online. Va a ser virtual. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que a través de Google, a través de su Workspace, ellos, este, tú no trabajas con herramientas de escritorio. Tú trabajas en Workspace a través del navegador. Es decir, con acceso a Internet y toda tu información se guarda en la nube. Cosa que si tú trabajas un documento de Google Sheets, que es el equivalente al Excel de Google, ¿ok? Y tú lo guardas, cuando ingreses desde otro dispositivo, vas a poder acceder a este documento. Cuando estés en la China con otra computadora, vas a poder acceder a este documento. ¿Ok? Esa fue una de las diferencias que marcó. Sin embargo, también tenía Google sus limitaciones. Como, por ejemplo, si no tienes Internet, no vas a poder acceder. A diferencia de las herramientas de Workspace, donde no necesitabas Internet para poder acceder a ellos. Entonces, estas son las principales diferencias que marcó. Sin embargo, este, este, sin embargo, ambas ya dieron, ya levantaron sus observaciones, porque ahora también tenemos Microsoft Office Online, que funciona al igual que Google Sheets a través del navegador y como escritorio. Y lo mismo con Google, ¿no? Que Google Workspace, que también funciona a través del navegador y también como herramientas de escritorio. Entre las dos, ¿ok? Entre las dos. Nosotros podríamos decir que, si es que hacemos un versus, una competencia de cuál de las dos gana, definitivamente, por utilización, por comodidad, por conocimiento, por costumbre, va a ganar Microsoft Office. Definitivamente entre los dos. ¿Por qué? Porque todos ya conocemos, todos dominamos, todos los comandos, incluso, que hemos aplicado, que, que, en que he implementado este Google, este, perdón, Microsoft Office, ya son los más comunes. Quiero copiar un texto, Control-C. Quiero guardar algo, Control-G. Comandos que en Google Workspace son completamente diferentes. Si usted, a su documento de Google, de Google Workspace, le dan Control-G, no se va a guardar. Le va a salir la opción para que busquen una palabra específica o algo, ¿ok? Entonces, por costumbre, va a ganar Microsoft. Lo importante es que nosotros podamos tener el conocimiento de ambas, ¿ok? Por ejemplo, este, Google Workspace nos ayuda más como herramienta colaborativa. Pero lo importante es que podamos tener conocimiento y dominio de ambas. Un asistente administrativo, ¿qué dominio debe tener? Por lo menos de Word avanzado, que es muy fácil de hacerlo, ¿ok? De PowerPoint, en realidad ya ni siquiera te piden algún conocimiento específico de PowerPoint porque han salido herramientas mucho más eficientes, es mucho más sencillo de utilizar que PowerPoint. Así que ya, por lo general, casi PowerPoint no se utiliza. Pero si te pidiesen algún dominio, te pedirían también el avanzado, que no es difícil. Y de Excel, en el caso de asistente administrativo, te va a pedir que tengas por lo menos un dominio intermedio. Porque el dominio avanzado te sirve, pero el dominio avanzado ya son tareas. Excel es una herramienta maravillosa, ¿ok? Pero que ya el dominio avanzado te sirve para crear, por ejemplo, si me fue la palabra. Ay, no me acuerdo de la palabra. Ahorita me acuerdo, ¿ok? Para crear el, pero son algo así como cuadros de mando, no. A ver, permítame. ¿Cuál es la herramienta que utiliza para Excel? ¿Lo que tú tienes para trabajar en Excel? Macros, gracias. Perdón, para crear las macros, por ejemplo, en Excel, que eso ya es el nivel avanzado de Excel, ¿no? Donde creamos macros, que es como crear un propio, es como crear un propio software, un propio sistema propio para una empresa, pero dentro de Excel, ¿ok? Que ese ya es el dominio avanzado. En realidad, por ejemplo, para ese dominio avanzado, ese para crear las macros, todo eso, puede servir más para, por ejemplo, personas que ejercen ingeniería, personas que trabajan para ello, ¿no? El asistente administrativo le va a servir, obvio que sí, por supuesto que sí, pero no es como que un conocimiento que sí o sí pueda utilizar en su gestión. Hay otros programas que van a cumplir la misma función que tienen macros en un Excel, que van a ser mucho más eficientes para el asistente administrativo poder conocer ellos. Pero si podemos llegar al dominio de Excel avanzado, excelente, a buena hora, ¿no? Pero eso es lo básico que tenemos que, por lo menos, conocer o dominar de ellos. Otras herramientas que ya las hemos visto en nuestra sesión anterior, pero vamos a volver a tocarlas, ¿no? ¿Qué herramientas digitales tenemos que dominar? Estos son ejemplos, pero como asistentes administrativos, tenemos que tener dominio de herramientas que nos ayuden a gestionar nuestros proyectos. Porque el asistente va a vivir de proyectos, el asistente siempre va a estar realizando proyectos, ¿ok? Y se tiene que apoyar en la tecnología para asegurar cumplimiento, como Trello, como Asana, como Open Project, que nos ayuda a establecer no solamente fechas límites, sino tareas por realizar, ¿ok? Que nos ayuda a gestionarnos con las demás personas con las que podamos estar elaborando. Es decir, nos ayudan a asignar responsabilidades, asignar tareas, dar control, dar seguimiento. Entonces, es ideal que el asistente pueda implementar estas herramientas dentro de su oficina para poder llevar un control y un orden mucho más adecuado del que nosotros podemos necesitar. ¿No? Recordar también que estas, ah, verdad, me olvidaba acá, ¿no? Este, una diferencia que también es muy marcada entre Microsoft Office y Google Workspace. Ok, Microsoft Office no es, este, gratis, ¿ok? Este, muchas personas me dicen, pero yo siempre he tenido en mi computadora, ¿no? Mi Word, mi Excel, mi PowerPoint y nunca me han cobrado nada, ¿ok? Es cierto, pero no es, este, gratis, por si acaso, ¿ok? De hecho, este, si ustedes lo han tenido en su computadora y nunca han hecho un pago, perfecto. Pero al momento en el que ustedes compraron, supongamos, su computadora HP, ¿ok? Su computadora, su laptop marca HP. HP, para poder entregarle ya su computadora con estos programas instalados, ha tenido que comprar el paquete de Office de Microsoft. Es decir, ellos han pagado a Microsoft y ese costo lo incluyen en el costo, ¿no? De la computadora. Pero es importante destacar, Microsoft Office no es gratis. Es por eso que muchas veces vemos cuando personas que implementan, que arman sus propias computadoras o algo, le salen mensajitos como, por ejemplo, este, ha vencido su, ha vencido su pago, actualice o tiene que volver a pagar. Y muchas personas que hacen, ¿no? Van y se hacen hackear estos, estos, este, se hacen hackear estos, estos documentos de Office, por ejemplo, porque no son gratis. En cambio, Google Workspace sí es gratis, pero con sus limitaciones, porque también tiene su versión de paga, pero sí es gratis. ¿Ok? Pero mucho, por lo general, nunca hemos sentido tantos, este, exacto, las licencias cuestan. Ok, Google Workspace te da ciertas licencias gratuitas, pero también para otras funciones sí tienes que pagar. Ok, entonces, aunque, entonces, es importante mencionar. De hecho, ningún programa que se necesita para gestión empresarial lo vamos a encontrar gratis. Y si encontramos algún programa gratis, no va a ser eficiente. Ok, va a tener siempre sus limitaciones. Pero siempre vamos a tener que hacer inversión dentro de las empresas para poder contar con estos programas. Por ahí nos dicen, ¿no? En la empresa que trabajo se usa la herramienta RNICIA. Permite generar contratos de forma individual, masiva, movimientos, calcular. Eso, por ejemplo, Gerardo, es un RP. O sea, que ahorita vamos a llegar a algunos de esos RPs. Hay muchísimos, hay un montón. Pero vamos a llegar ahorita a esos, ¿no? Acá tenemos más herramientas que podemos utilizar. Algunos software y herramientas, por ejemplo, de los CRM. Ok, de los CRM. O también que se le conoce como los sistemas de relación a los clientes. Ok, ¿qué son estos sistemas de relación para los clientes? Este, como lo habíamos mencionado anteriormente, muchas veces el asistente de recursos humanos va a tener que ejercer funciones generalistas. Sobre todo cuando este va a trabajar en empresas pequeñas como las micros o las pequeñas empresas donde te colocan en el rol de asistente, pero tú realizas todas las funciones del área. Y parte de esas funciones muchas veces también va a ser seguimiento, gestión de clientes, ventas, marketing, por ejemplo. Entonces también es bueno que podamos de repente no dominar porque de hecho existen muchísimas herramientas, sistemas de gestión empresariales existen muchísimos. Ok, y va a ser imposible que podamos dominar cada uno de ellos, pero sí por lo menos conocer de manera genérica funcionamiento o para qué me pueden servir estos, ¿no? Y acá, por ejemplo, vamos a ver lo que es dentro de todos ellos algunos. Por ejemplo, vamos a ver para qué nos sirve el Salesforce, ¿ok? Que lo vemos acá, el primero, el Salesforce. El Salesforce es una herramienta de, este, es una herramienta de gestión del cliente, de gestión de clientes, ¿ok? ¿Cómo se maneja esta herramienta, ok? Primero, Salesforce, no, ante nada, más que herramienta, es una empresa de tecnologías líder en su campo de software, ¿ok? Y que ofrece diversos productos y servicios que ayudan a las empresas a poder gestionar, este, a poder gestionar desde ya sea, este, su servicio de atención al cliente, plataformas de marketing, análisis de datos, todo ello, ¿no? Entonces, Salesforce, por ejemplo, nos ofrece desde, este, herramientas para poder gestionar nuestras ventas, para poder llevar marketing digital, para poder, este, o para poder dar servicios a los clientes, todo ello, ¿no? Y, este, 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 esta herramienta es muy funcional para muchas empresas. Salesforce tiene una amplia variedad de productos que también se les puede conocer incluso como módulos o como soluciones y que es recomendable para empresas grandes, ¿ok? Salesforce va a ser recomendable para empresas grandes porque tiene una variedad de, ese, tiene una variedad de, de herramientas que de repente para una empresa, una pequeña, una microempresa, no le podría sacar el jugo. No digo que no le serviría, le serviría mucho, pero no le podría sacar el jugo a todo lo que ofrece Salesforce, aparte de que Salesforce ofrece paquetes, este, adaptables, pero tampoco no son, no son tan económicos. Y, por otro lado, también tenemos lo que es HubSpot, que de repente, muchas veces, cuando hemos buscado información de una empresa o algo en el buscador, nos ha derivado, de repente, a esta, a esta página, ¿ok? Que también es una empresa líder en software de marketing, ventas, servicios al cliente, pero esta también, pero esta HubSpot ofrece, este, ofrece una plataforma integral que también nos va a incluir, este, plataforma, perdón, nos va a incluir herramientas como automatización de marketing, gestión de ventas, servicios al cliente, análisis de datos, ¿no? Para poder medir, de repente, este, la, ausencia, perdón, para poder medir recurrencia de clientes, ¿no? Este, también, este, clientes ocasionales, cuáles son productos más vendidos, productos menos vendidos, todo ello. Ok, pero Salesforce también nos va a, Salesforce tiene, este, por ejemplo, Salesforce tiene, es bueno para empresas que están en crecimiento, en desarrollo, ¿por qué? Perdón, Salesforce no, HubSpot. ¿Por qué? Porque su objetivo es ayudar, atraer, comprometer y encantar al cliente mediante una implementación de estrategias de inbound, ¿no? Como, por ejemplo, atraer al lugar de, atraer, atraer, poder atraer al cliente en vez de interrumpir y ofrecer soluciones entradas. Por ejemplo, HubSpot, por ejemplo, me parece, cuando ustedes alguna vez hemos tenido este problemita, de que a veces cuando estamos trabajando, por ejemplo, acá en nuestra hojita, en la herramienta que yo utilizo para poder, este, para poder mostrar nuestro, nuestro PPT, a veces acá, en esta parte de acá bajito, ¿ok? Justo donde estoy haciendo, donde estoy moviendo ahorita nuestras, nuestras diapositivas, en esta parte a veces nos aparece, este, publicidad, ¿ok? Publicidad que muchas veces interrumpe, fastidia, publicidad que a veces uno no quiere ver, pero que está ahí, este, hostigando. Este, HubSpot trata de no utilizar ese tipo de publicidad, sino hacer publicidad un poco más atractiva hacia las empresas y que ayuda a tener mayor posicionamiento, ¿ok? Y que también es buena. Y por otro lado, también tenemos Soho, ¿ok? Soho CRM, ¿ok? Que para qué nos ayuda, este, o para qué nos puede servir Soho CRM. Al igual que Salesforce, al igual que HubSpot, es este, este Soho es una corporación que proporciona herramientas para lo mismo, ¿no? Gestionar marketing, atención al cliente, todo ello, ¿no? Pero Soho se enfoca un poquito más en ayudar a las empresas a automatizar procesos comerciales, ¿ok? Para qué, para buscar la mejora de la colaboración entre equipos y brindar experiencia a un cliente, y brindar una adecuada experiencia a los clientes para impulsar el crecimiento. Por ejemplo, Soho nos va a ayudar un poquito más a llevar la parte de estadísticas. Cómo, cuántos clientes he tenido este mes, cuántos de estos clientes que he tenido durante el mes, cuáles son los que han venido recurrentemente, cuáles son los que solo vinieron una vez. Soho me va a ayudar también a ver este, me va a ayudar incluso también con la, con encuestas de satisfacción, ¿ok? También para registro de clientes, a veces vamos, por ejemplo, a una tienda y nos dicen, desde tiendas grandes, ¿no? Donde a veces vamos y nos dicen, este, a ver, dígame, denme por favor su DNI para que sume los puntos, ¿ok? Su DNI para sumar puntos, para acumular puntos. ¿Por qué nos, por qué a veces las empresas nos piden eso, ¿no? De nuestro documento de identidad para gestionar una venta, no es que por, no es, no es que de repente que para venderme sí o sí necesitan, este, necesitan, este, mi documento de identidad, algo o no. Sino que es para, para registro, para seguimiento de clientes, para estudios, ¿no? Para estudios de clientes, para estudios de marketing, para poder ver de qué manera pueden seguir creciendo. Y, ojo, nos ayuda bastante a ello, ¿no? También lo dicen del SPS. El SPS también nos ayuda en estadísticas, por ejemplo, ¿no? También nos ayuda bastante en estadísticas. Como les digo, son un montón, son un montón de herramientas informáticas que tenemos y que tenemos que adaptarnos a cada una de ellas, ¿no? De hecho, estas herramientas del CRM son más utilizadas por, de repente, este, economistas, de repente, también, este, encargados de marketing, publicidad. O yo no crean que marketing solamente es agarrar, hacer artes visuales bonitos y colocarlos o grabar TikToks, no. Marketing es una herramienta, perdón, marketing es una carrera mucho más profunda que va desde estudios del cliente, perfiles del cliente, ¿ok? Este, este, neuromarketing, incluso es una herramienta mucho más profunda y que también tiene bastante estadística dentro de ellos marketing porque ellos también tienen que ver gestión de clientes, estadísticas de clientes, todos ellos, ¿ok? Muchas personas a veces agarran y dicen, este, o quieren desmerecer muchas veces carreras de marketing, mercadotecnia, muchas veces quieren desmerecer esas carreras diciendo, ellos ya no van a tener trabajo porque ahora, si yo quiero hacer un flyer, lo hago en Canva y listo, ya está, ¿ok? Eso es, por ejemplo, disculpen, de repente la palabra un poco fuerte, eso es hablar con ignorancia, ¿ok? Porque personas de marketing, publicidad, mercadotecnia, ellos no solamente se encargan de hacer flyers bonitos y ya, ellos realizan estudios profundos, ¿ok? Y es gracias a ellos que muchas empresas, este, pueden atraer clientes, ¿no? Si, por ejemplo, ahorita supongamos, ¿no? Sagas a la vela, en este caso, ¿no? Tiene la captación de clientes que tiene, tiene de repente la cultura externa que ha elaborado, que ha elaborado entre sus clientes, tiene sus colores institucionales que te llaman la atención, que te atraen. Esto es gracias a las áreas de mercadotecnia. Esto es netamente gracias a las áreas de mercadotecnia. Entonces, no hay que desmerecer tampoco las carreras, de que esas carreras solamente son hacer artes gráficos bonitos y ya, no, ¿ok? Son mucho más profundo lo que ellos hacen, ¿no? Y el asistente administrativo que de repente va a elaborar dentro de estas áreas, tiene que conocer estas funciones, ¿ok? Tiene que dominar las herramientas acorde a la que utilice su empresa, pero por lo menos hacerse una idea general de todo ello. ¿Qué otras herramientas tenemos? Tenemos acá, por ejemplo, nuestras herramientas de videoconferencia, ¿ok? Que esto también ha sido un avance tecnológico realmente marcado, que marca un antes y un después. Porque estas herramientas de videoconferencia nos han ayudado a unificarnos en muchos sentidos. Nosotros, ahorita, podemos llevar un curso en línea, en vivo, gracias a que estamos en una videoconferencia. Si no, no podríamos hacerlo, ¿ok? O de repente sí podríamos llevar el curso virtual, pero no podría ser en vivo, ¿no? Y no sería lo mismo que agarre, que yo de repente agarre, grabe todas las sesiones un día y que ustedes les diga, tome la sesión grabada, ¿no? No es lo mismo estar en una sesión en vivo que estar viendo un video grabado, ¿ok? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque en vivo hago mis aportes, absuelvo mis dudas, ¿ok? En cambio, en una sesión grabada no puedes hacer más. Y, por ejemplo, nosotros tenemos muchas herramientas de videoconferencia. Ojo, estas no son las únicas. Hay un montón de herramientas, pero son las más destacadas. Entonces, por ejemplo, tenemos este, podemos empezar por Skype, ¿ok? Skype ha sido una también de la, Skype, perdón, ha sido una de las, una de las pioneras en estas herramientas de videoconferencia, ¿ok? Skype incluso desde que existía el Messenger, de repente muchos se acuerdan, no el Messenger de Facebook actual, sino el Messenger donde podíamos mandar zumbidos, podíamos colocar nuestros nicknames, todo eso, ¿ok? Ya también existía la par lo que era el Skype, donde a través de mi correo yo creaba mi cuenta y podía comunicarme con las personas por videollamada o simplemente por llamada. Si quería videollamada, prendía la cámara, sino solamente por audio. Si no quería videollamada ni por, ni, ni por audio ni por cámara, escribía porque también tenía su opción de chat, ¿ok? Skype era bastante útil, es, no podemos decir era, es una herramienta bastante útil, bastante, este, bastante innovadora, ¿no? Porque incluso este, por ejemplo, antes que es lo que cuando una persona se iba lejos, se iba al extranjero, o se iba, ni siquiera al extranjero, o cambiaba de una ciudad al otro, era mucho sufrimiento para la familia, ¿por qué? Porque decía, sí, nos vamos a poder llamar, vamos a poder marcarnos, pero no te voy a ver, ¿ok? No te voy a poder ver, no voy a poder ver tu carita, no voy a poder ver tu estado de ánimo, tu semblante, eso era un dolor tremendo. Que gracias a, por ejemplo, esta herramienta del Skype, sanó mucho ese dolor que tenían, ¿por qué? Porque nos conectábamos a través de videoconferencia, aunque sea a través de una cámara, pero nos veíamos, ¿ok? Que acortábamos la distancia emocional que podía haber. Pero este Skype, este, estamos hablando de, vamos a hablar de deficiencias anteriores, ¿ok? No vamos a hablar de deficiencias actuales, pero este Skype tenía cuál era una de repente de sus limitaciones. Y era que yo, para poder comunicarme con las personas a través de Skype, tenía que tenerlos dentro de mi red de contactos, como vemos acá, ¿no? Este es un poquito distorsionado, pero acá, como vemos acá. Es una red de contactos, es decir, agregarnos, volvernos amigos. Era como una pequeña red social, donde yo te agregaba, te mandaba la solicitud, me aceptabas, y recién ahí podíamos comunicarnos. O sea, si de repente, ahorita, de repente, nuestro coordinador hubiese querido llevar nuestra clase por Skype, nuestro coordinador hubiese tenido que agregar uno por uno de los más de 300 personas que se inscriben al curso, hubiese tenido que agregar uno por uno por uno para poder hacer la comunicación en línea, lo cual generaba un gran problema, ¿no? Pero Skype actualmente también nos permite grabar nuestras llamadas gratuitas, todo ello. Pero esa era una de las limitaciones. Y ante ello teníamos otra, o tenemos otra herramienta, que era el Zoom, ¿ok? El Zoom, que era una herramienta más abierta, ¿no? El Zoom te decía, yo también soy una herramienta de videoconferencia. Conmigo también tienes tu chat, puedes llamar por audio, puedes prender tu cámara sin ningún problema. En el Zoom decía, yo también soy una herramienta de videoconferencia. Zoom nos decía también, ¿quieres una, quieres un, ya sé que Skype te ofrece de repente esta limitación de que tienes que tener tu red de contactos? Yo no, yo no te voy a pedir red de contactos. ¿Quieres hacer una reunión abierta? Perfecto, hazla, nos decía, ¿no? Y manda el link, manda el enlace, y ya cualquier persona va a poder entrar a tu conferencia. ¿Quieres hacer una conferencia privada? ¿No quieres tener privacidad? ¿Quieres tener seguridad? Perfecto, te decía, ¿no? Agarra, crea tu programa, tu reunión, puedes crear un código, puedes poner una contraseña, puedes mandar invitados y solamente ingresan esas personas. Te puedo poner una sala de espera también. Una sala de espera donde tú puedes admitir a las personas en su momento. Entonces Zoom se volvió un poco más abierto en ese sentido. Pero Zoom también, estamos hablando de limitantes antiguas, tenía su limitación. ¿Y cuál era la limitación de Zoom? Que solamente podías, en un inicio solamente podías tener 40 minutos de llamadas gratuitas. ¿Ok? De si tú querías más tiempo, tenías que optar por la versión con paga. Pero solamente tenías 40 minutos, lo cual para muchas personas era muy poco tiempo. Si ese limitante existiese actualmente, porque me parece que ya no existe. La verdad es que no suelo ya utilizar mucho Zoom. Precisamente dejé de utilizar Zoom por esa limitante. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si pongamos que esa limitante siguiese y nosotros estuviésemos en este momento, en nuestra reunión, ¿qué hubiese tenido que hacer nuestro coordinador? Ya son ya 8.53. ¿Ok? Hubiese tenido que, nuestro coordinador hubiese tenido que decirnos, a ver, estimados, ¿saben qué? Se va a cortar la reunión en unos minutos. Así que, al momento en el que nos bote la sala, todos volvemos a ingresar y seguimos. Lo cual sería muy tedioso, ¿no? Entonces decimos, no. Entonces decimos, no. Muy pesante. Esa limitante tenía Zoom, por ejemplo, ¿no? Pero Zoom también nos permitía grabar nuestras llamadas gratuitas, todo ello. ¿Ok? Pero esa es una limitación que tenía Zoom. Y ante esa limitación, y justo para responder a su pregunta, Ben, es que también, es que sale, es que muchas personas se pasan a utilizar el Meet, la herramienta que estamos utilizando ahora. El Meet viene con muchas más optimizaciones que tenían el Skype y que tenían Zoom, ¿no? Meet agarra y te dice, yo soy una herramienta de Google. Definitivamente, cuando hay una herramienta de Google, eso significa que hay calidad. Yo soy, yo, es como quien dice, no, yo estoy bien apadrinada. Yo tengo, yo tengo mis referencias, tengo mis antecedentes que son buenos. Ahora, también, Meet te decía, este, Meet te decía, por ejemplo, yo puedo ser una, yo puedo crearte una reunión cerrada y segura, como también te puedo crear una, una reunión completamente abierta, como tú busques, ¿no? Yo me enlazo con tu correo electrónico. Tú tienes un correo de Gmail, automáticamente ya tienes tu cuenta conmigo. ¿Ok? Ahora, yo me enlazo contigo, yo podemos hacer eso, ¿no? Si tú quieres una reunión abierta, comparte la invitación, entra quien sea. Sin que tenga el correo de Gmail, puede entrar como invitado, puede entrar con su usuario. No quieres una reunión cerrada, perfecto. Pones tu lista de invitados, solo ingresan esas personas. Yo les mando su correo electrónico, la invitación, y ellos llegan. ¿Ok? También Meet te decía, conmigo no tienes limitación de tiempo, por si acaso, si te quieres quedar acá cuatro o cinco horas, lo puedes hacer. ¿Ok? Te puedes quedar, yo no tengo limitación de tiempo. Entonces, Meet entró con toda esa, Meet entró, como quien dice, con toda esa, con todas esas herramientas que se volvió fuerte. Se volvió fuerte en ese momento Meet. Ok, no se volvió Meet, ahorita es una de las herramientas de videoconferencia más fuertes. Pero Meet, como cualquier otra herramienta, también tiene sus limitaciones. ¿Y cuáles son las limitaciones que tiene Meet? Por ejemplo, Meet, a diferencia de Skype y de Zoom, no te permite grabar tus llamadas gratis. Ahorita nuestro coordinador, por ejemplo, está grabando nuestra llamada para que ustedes puedan tener más adelante el video, de repente, no sé si se certifica, me parece, para que puedan hacer la revisión del material, todo ello. Entonces, Meet tiene, ahí está nuestro coordinador, está grabando eso. Pero la herramienta que está utilizando el coordinador para poder grabar la llamada no es gratuita. Eso tiene un pago adicional que se paga Google. Ahora, no es que el pago sea tampoco muy caro, les soy sincero. Bueno, depende, en realidad, ¿no? Del paquete. Pero yo he llegado a ver que, de repente, el paquete más económico que hay son desde los siete soles mensuales, ocho soles mensuales. Creo, lo que equivale a unos dos dólares mensuales, más o menos. ¿Ok? Es más o menos así. Unos dos dólares mensuales. No es tampoco tan económico, pero gratis no es, por ejemplo, esta limitación. ¿No? Entonces, y no solamente es para grabar tus llamadas, ese monto, ¿no? Sino que también te permite mejorar la calidad de audio, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no tuviésemos ahorita esa opción, ustedes escucharían ahorita ruidos de fondo mientras les hablo, como, por ejemplo, el aire, el viento, el ventilador que tengo prendido de repente. Y te escucharían, pero también optimiza el sonido, optimiza la calidad de audio, la calidad también de, la calidad de imagen que podemos ver en nuestras pantallas. Y también nos otorga un espacio adicional en la nube. Que ahorita vamos a ver también los espacios en la nube. Pero nos otorga ese espacio adicional. ¿Ok? Vamos a encontrar, por lo general, dos monstruos, dos pesos pesados de herramientas digitales. Uno va a ser Microsoft y el otro va a ser Google. Que son como gemelos, en realidad. Son como gemelos. Son como gemelos porque sus herramientas son muy parecidas. ¿Ok? Son clásicas, idénticas, pero una es de Microsoft y otra es de Google. Y así como Google tiene su Meet para sus llamadas, Microsoft tiene su herramienta Teams. ¿Ok? Microsoft tiene su herramienta Teams. Teams es muy similar a Meet. ¿Ok? Con las mismas limitaciones también tú puedes hacer llamadas gratuitas. No puedes grabar. Tienes que pagar el adicional. ¿Ok? Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las adicionales? Son muy similares. Meet y Teams son casi idénticas. ¿Ok? Son como hermanas. Son como habitaciones hermanas. Pero, ¿cuál es, por ejemplo, una diferencia que está bien marcada entre ambas? Y es que mientras Meet se ha ido como para... Meet, por ejemplo, tiene dos, este... Podríamos decir, Meet tiene... Dos, podríamos... Dos lados, podríamos decir, ¿no? Meet tiene su lado social. Meet es una herramienta en la que tú te puedes, este... Meet es una herramienta en la que tú te puedes reunir socialmente. Con un grupo de amigos, familia, ¿no? O si quieren cumpleaños de algún familiar, le hago constantes reuniones por Meet, pueden estar ahí. Es una herramienta bastante social, como también es una herramienta corporativa o organizacional, como, por ejemplo, el uso que nosotros le estamos dando acá, que es para poder impartir un curso, que con las herramientas que tenemos en Meet es más que suficiente. Por otro lado, Teams. Teams no se ha ido tanto por aspectos sociales. Si tú quieres tener, de repente, una reunión con tus amigos, no quieres conversar con tu familia después de tiempo, no es que no te digo que Teams no te va a funcionar, te va a funcionar de maravilla, pero no es una herramienta para ello. Teams tiene muchas más funcionalidades que utilizarlas solamente para ello. ¿Ok? Y también, escúchame lo que nos dice Ben, ¿no? Teams consume muchos recursos de una PC, no solamente de la PC, te consume también del dispositivo que tú tengas. ¿Por qué? Porque Teams tiene muchas herramientas digitales dentro de ello, que hace que sea un aplicativo, que le vamos a poder sacar el jugo, vamos a poder sacar el provecho. Incluso yo me atrevería a decir más que para herramientas empresariales, corporativas, para herramientas educacionales. Como, por ejemplo, tengo una capacitación virtual. Si yo lo hago en Teams, sería una maravilla poder hacerla ahí. Por ejemplo, durante el COVID, de repente, clases virtuales a los alumnos. En Teams se puede trabajar de maravilla. ¿Por qué? Por ejemplo, Teams tiene herramientas como, Meet me parece que también la tiene, pero Teams es mucho más eficiente como su pizarra virtual. ¿Ok? En el que yo puedo habilitar una pizarra virtual y como si estuviese en una pizarra en vivo, puedo colocar información en esa pizarra, puedo hacer trabajos. Teams tiene herramientas también de este, por ejemplo, en Teams yo puedo enviar documentos en el chat, algo que en Meet no puedo hacer. Ahorita yo por Meet no les puedo mandar ningún documento, algo en Teams puedo hacerlo. ¿Ok? Y es más, el documento que yo envío se guarda dentro del OneDrive. ¿No? También, por ejemplo, Teams tiene la herramienta en el que yo supongamos que ahorita, por ejemplo, somos 50 personas más o menos. No, yo ahorita podría agarrar y decir, listo, vamos a hacer 5 grupos de 10. Y acá, por la misma herramienta, dividir, crear los grupos y derivarlos a cada uno, a cada grupo, a su sala privada, para que empiecen a trabajar. Y va a seguir grabando, se va a seguir grabando la llamada, la llamada, puedo iniciar la grabación en las salas privadas, puedo agarrar y puedo empezar también a ver este, este, puedo agarrar y puedo entrar yo como coordinador o como, o como administrador de la llamada, puedo entrar a, puedo entrar a cada sala privada, puedo ver este, que están trabajando, puedo salir de las salas privadas, puedo leer los chats en vivo mientras están trabajando, sin necesidad de entrar a su llamada, yo como coordinador de la llamada, puedo ver los chats en vivo de lo que estén, de lo que estén trabajando cada grupo, ¿no? Incluso, supongamos, quiero darles una indicación general, sin pedir permiso, nada, yo regreso a todos los participantes a la sala principal, doy la indicación general, los vuelvo a derivar a sus salas, ¿ok? Quiero tener una conversación privada con alguien, ¿ok? Sin cortar la llamada, sin hacer otra llamada, perfecto, agarro, derivo una sala privada con esa otra persona, termino, la regreso a la sala, a la sala principal. O sea, tiene herramientas que son mucho más funcionales para trabajar, ¿ok? Si yo les hablara de funcionalidad, de trabajo, definitivamente Teams ha superado en ese sentido a mí, pero herramientas más fáciles de utilizar, una herramienta más social, más colaborativa, más, más friendly, va a ser Meet, ¿ok? Porque para Teams yo creo que es bueno siempre llevar una pequeña inducción, una capacitación para poder entender todas las herramientas que tiene, porque son un montón de herramientas las que tiene Teams. En cambio, Meet no tiene muchas herramientas, ¿ok? No tiene muchas herramientas y las herramientas que tiene se pueden entender básicamente por criterio propio, por intuición. Entonces, pero ahí están los, ahí están las herramientas más importantes que son necesarias utilizarlas y son necesarias también dominarlas. ¿Por qué? Porque gracias a los últimos años en los que debido, ¿no? A esta pandemia, todo eso, se obligó a todo el mundo a ir a la virtualidad. Es que también nosotros hemos empezado a apreciar más las herramientas colaborativas y nos hemos dado cuenta de que no necesariamente todo tipo de proceso o todo tipo de actividad sí o sí tiene que ser presencial para que resulte ser eficiente, no. Sino que también se pueden llevar procesos virtuales siempre y cuando hay una adecuada comunicación. Y precisamente estas herramientas de videoconferencia nos han ayudado a mejorar comunicación. Entonces, es importante también tener dominio de estas. Software de contabilidad, por ejemplo. Y aquí queremos destacar una específicamente, ¿ok? Vamos a, bueno, vamos a empezar, vamos a ver por cuál vamos a empezar a hablar. Vamos a empezar a hablar por Sage. ¿Ok? Sage es de que, ya este, Sage es, de hecho, no, Sage ya es un programa de, de soluciones, pero es ya mundialmente conocido, ¿ok? Es una empresa multinacional que se especifica en brindar soluciones de contabilidad, gestión empresarial, software de nóminas, por ejemplo, para recursos humanos, para hacer lo que son, este, la, los boletas, las boletas de trabajadores, todo ello. Sage también se adapta, ¿ok? Sage se adapta para pequeñas, microempresas, pequeñas empresas, para grandes empresas, empresas multinacionales. Sage tiene una amplia variedad de productos, ¿no? Y que el objetivo de Sage es precisamente ayudar a las empresas a gestionar sus finanzas de manera más eficiente, ¿ok? El objetivo de Sage es brindar herramientas de soluciones para las finanzas de las empresas, ¿ok? Entonces, Sage es un megamonstruo cortivo, de todo precio. Sage nos asegura calidad en un excelente seguimiento post-venta, ¿ok? No es que simplemente tú adquieres el programa y listo, ¿no? Siempre hay capacitaciones, siempre tienes chats en, perdón, correos, testores dispuestos a poder absorber tus dudas, siempre están en constantes partes de actualizaciones, mejoras de seguridad, ¿ok? De hecho, Sage tiene una, tiene una gran, este, tiene un gran sistema de seguridad porque como precisamente maneja finanzas, se necesita que se tenga esta, esta, esta seguridad, ¿ok? Entonces, es bueno, ahora, este, Sage ofrece diferentes tipos de soluciones, ¿ok? No es que, no es que, este, Sage es un paquete, pero yo de acuerdo a las necesidades puedo obtener cada uno de mis paquetes, ¿ok? Esto, por ejemplo, como Sage o como el Kickbox que vamos a ver, se les conoce como suites, ¿ok? Se les conoce como las suites de software. Ahora, también este Kickbox, por ejemplo, también es otra suite de software que también trabaja lo que es contabilidad, gestión financiera, ¿ok? Y en este caso, Kickbox está desarrollado por la empresa Intuit, ¿ok? Y este está diseñado, por ejemplo, este, este, este Sage, yo tengo para poder implementarlo desde pequeñas microempresas hasta empresas multinacionales, empresas grandes. No, de hecho, muchas de las empresas multinacionales utilizan los paquetes de Sage. En cambio, Kickbox está un poco más orientado para pequeñas y medianas empresas, pero no empresas tan grandes, ¿ok? ¿Por qué? Porque ofrece herramientas que te ayudan a gestionar finanzas, facturaciones, por ejemplo, seguimiento de gastos, inventarios para poder, para poder elaborar tus planillas mensuales. Te ofrece todo ello, pero, este, el objetivo de Kickbox precisamente es simplificar las tareas de contabilidad y financieras. Es por eso que también sus funciones son básicas, ¿ok? Es por eso que no se recomienda el Kickbox para empresas muy grandes porque no vamos a tener la eficiencia completa que puede tener, por ejemplo, Sage. Ahora, un beneficio también de Kickbox, al igual que lo tienen los demás, es que tenemos, por ejemplo, estas herramientas, de hecho, no todas, ¿no? Pero Kickbox podemos manejarlo tanto como herramienta de escritorio como también herramienta de, como también aplicativo para celular, ¿no? Entonces, y por lo tanto, también va, también tiene que tener un avanzado sistema de control y de seguridad. Y una que queremos destacar es Compact, ¿ok? Una que tenemos que destacar, no solo queremos, tenemos que destacar es Compact-E. Ay, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Sage, Kickbox, las que hemos hablado, Soho, Groupspot, todos ellos, han sido desarrollados por todos, en realidad, todos, ¿no? Son empresas extranjeras, todos. Estados Unidos, Europa, este, Asia, ¿no? Diferentes herramientas. Pero Compact, que también lo es, es lo mismo que Kickbox, una herramienta para control financiero, nóminas, ingresos, egresos, cuadros de caja, flujos de caja, todo ello. ¿Pero qué es lo que destacamos de Compact y por qué se está haciendo últimamente, este, cada vez, o se está posicionando mejor en el mercado latinoamericano? Porque Compact es una suite de, es una suite de soluciones que se ha elaborado en un país latinoamericano, que se ha elaborado en México, ¿ok? Y, por lo tanto, este Compact ha tenido una muy buena acogida en México. Muchas empresas utilizan este sistema de Compact. Uno, porque es, este, nacional para México. Y dos, porque en costos es mucho más económica que otras y ofrece la misma o incluso hasta mejor funcionalidad, ¿no? Y, aparte, ¿por qué? Porque, por ejemplo, acá vemos, Compact nos ofrece una suite de, nos ofrece una suite de programas como contabilidad, bancos, nóminas, por ejemplo, facturaciones en línea, comercial también nos ofrece, este, comercial Star y Pro, comercial Premium, ¿no? Y facturaciones electrónicas nos ofrece, facturaciones electrónicas en línea nos ofrece muchísimo, ¿no? También tiene desde, este, aplicaciones, este, herramientas en, herramientas, este, de escritorio, herramientas en navegador, ¿ok? Tiene, se tiene todo ello, ¿ok? Entonces, pero, por ejemplo, Compact, ¿y por qué también es más aceptable en Latinoamérica? Porque por el lado de facturación. Porque, por ejemplo, la facturación que se lleva en Europa, de repente en Asia o incluso en Estados Unidos es totalmente diferente a la que se lleva en Latinoamérica, que las facturaciones o boletas son muy similares. ¿Ok? Son muy similares. Entonces, este, y Compact, al ser una empresa latinoamericana, ha sido mucho más adaptable a países también latinoamericanos. Entonces, actualmente está, este, ha sido muy bien recibida en países latinoamericanos, en México ni hablar, ¿ok? La mayoría de empresas trabajan con ellos. Y otras herramientas también de colaboración que podemos destacar son herramientas de recursos humanos. Por ejemplo, estas herramientas de contabilidad nos ayudan también en una parte de recursos humanos para hacer las nóminas, ¿ok? Para hacer las nóminas y las planillas, todo ello. Pero en estas herramientas que vamos a ver de recursos humanos, son herramientas que nos ayudan a gestionar a nuestros trabajadores. No tanto en nóminas, que también tienen opciones para hacer en nóminas, sino a llevar gestión como, por ejemplo, legajos virtuales, infoactualizaciones del personal, tareos de horarios, ¿no? Definición de horas de trabajo, todo ello, ¿no? Y para ello tenemos, hay muchas herramientas, ¿no? Dos que por ahí más o menos son las que más destacan. Este, son, por ejemplo, Bamboo y Workday. Que, por ejemplo, Bamboo es una herramienta que es un poquito más personalizada por cada trabajador. Es como, mira, como ustedes lo pueden ver acá, ¿no? Es como que estemos armando un, este, un pequeño CV de cada trabajador, que eso se conoce como el legajo, ¿no? Donde yo ingreso datos de importancia del trabajador, incluso foto, puedo anexar tareas, puedo disponer tareas, puedo enviar documentación al trabajador a través de este aplicativo, ¿no? Entonces, son, por más que todo, para ellos, a diferencia de Workday, ¿ok? Que acá, por ejemplo, en Workday es para gestionar ya a masas de trabajadores, es decir, a trabajadores en masa, o trabajadores, este, o trabajadores en conjunto, ¿no? Ya acá los pueden usar de repente por área, por sección, por unidad orgánica, todo ello. Para ello nos puede servir un poco más las herramientas de recursos humanos, incluso, ¿no? Tanto por Bamboo como por Workday puede enviar las capacitaciones. Por ejemplo, sabemos que los trabajadores, de acuerdo a la ley 29.783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, ellos tienen que recibir mínimo cuatro veces al año de capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. Y mediante estos aplicativos puede enviar enlaces de capacitaciones, grabaciones de capacitaciones, tomar exámenes sobre las capacitaciones, generar certificaciones. Nos ayudan un poquito más a la gestión de recursos humanos, ¿no? Y por ahí vamos a ver una de las herramientas que también son de las que más nos van a llamar la atención, que son las herramientas de firma electrónica. Y aquí vamos a hacer algo sobre la firma electrónica que a veces veo que muchos colegas confunden. ¿Qué es la firma electrónica? La firma electrónica es un proceso, ¿ok? Es un proceso mediante el cual nosotros damos validez o avalamos o aceptamos documentación. Pero la firma electrónica es el proceso de aceptación que yo doy a un documento, ¿ok? Mediante un programa. Firma electrónica no es que yo agarro, hago mi rúbrica en una hoja en blanco, le tomo la foto a esa rúbrica y la escaneo, mejor dicho, la tengo ahí guardada en mi computadora, en mi tal, en lo que maneje, ¿ok? Y va llegando un documento y pego ahí mi firma. ¿Ok? Eso no es firma electrónica. Esa es la firma escaneada. Y hacer eso es un proceso muy peligroso, ¿ok? Es muy, incluso también he visto varios colegas, colegas que no solamente tienen escaneada su firma, sino también tienen escaneada su huella digital, ¿ok? Y que cuando firman, pegan el documento de Word, pegan su firma y pegan su huella digital. Estimados colegas, nunca hay que hacer eso. Eso es muy, muy, muy peligroso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque listo, yo firme eso. Y puede que firme varios documentos con esa misma firma, ¿ok? O con esa misma modalidad de firma, ¿ok? Y va a tener validez, va a tener validez. ¿Por qué? Porque es tu rúbrica, es tu huella digital, ¿ok? Y puede que utilicen esa misma foto, esa misma imagen de tu firma, de tu huella, para la firma de un documento que tú desconozcas o que tú no aceptes. Pero si ven tu firma y tu huella, va a tener la validez. Aunque tú lo quieras desconocer. ¿Ok? Entonces, hacer ese proceso es muy peligroso. Si es que no tenemos la opción de habilitar la firma electrónica, como vamos a explicar, es mucho más seguro que tú agarres, imprimas tu documento, firmes, pongas tu huella y lo vuelvas a subir. Va a ser eso muchísimo más seguro, ¿ok? Que hacerlo de esa manera. Ahora, ¿pero qué es la firma digital, la firma electrónica? Primero que nada, la firma electrónica se maneja a través de programas. Algunos que destacan, no sé, hay muchos programas para firma electrónica, ¿ok? Pero algunos que destacan, por ejemplo, son DocuSync, HelloSync, AdoptSync. ¿Ok? Son los que más destacan. Estos programas son, este, por ejemplo, vamos a explicar un poquito. Los tres tienen casi la misma funcionalidad, solamente que es como que empresas diferentes. ¿Ok? Pero, por ejemplo, el que yo utilizo, ¿no? Que es DocuSync. DocuSync es un programa, ¿ok? Es un programa con paga. Nuevamente, no hay ningún programa, este, de gestión empresarial gratis y si lo encontramos, no va a ser funcional. ¿Ok? Pero DocuSync es un programa en el cual tú agarras y se enlaza de repente con tu correo corporativo o algo. Y tú, mediante DocuSync, que es con la creación de una cuenta de cada persona, tú mandas un documento. ¿Ok? Mandas este documento y la persona que está al otro lado recibe el documento mediante el sistema, mediante ese programa. Revisa la documentación, todo. Si está de acuerdo, va a tener la opción de firmar ahí. ¿Pero qué es firmar? Puedes firmar a través de una rúbrica que no va a ser la rúbrica exacta que es en tu firma. O también puedes firmar a través de tu nombre, de repente con algún estilo diferente o algo. Va a ser tu firma en el que tú estás y tu documento va a salir firmado a través de DocuSync. ¿Ok? O de DocuSync o de HelloSync, el que tú utilices. Va a salir firmado a través de ello. ¿Ok? Pero este documento, una vez que ya lo firmaron y tú lo vuelves a reflexionar por el mismo programa, ¿ok? Este, ya tienes el documento firmado. Tú ya puedes disponer en ese rato. Si quieres imprimir el documento, si lo vas a enviar virtualmente, pero ya está firmado. Este es el proceso de firma digital. Ahora, ¿y cuál es la seguridad, pues, mis? Porque si no, en todo caso, cualquier persona también puede agarrar mi, puede agarrar esta firma que yo generó en DocuSync, pegarla en un docuSync. Supongamos, una rúbrica o algo así, ¿ok? Y una persona malintencionada agarró, cortó esto y lo pegó en otro documento. Dice, acá está. Esta persona puso su firma virtual en este documento. ¿Cuál es la seguridad que nos brinda? Muy bien. Perfecto. Porque si ha sido a través de un documento y se ha aceptado este documento en el historial, en la relación de documentos firmados de documento, tiene que ser. No figura. Es una firma falsa. ¿Ok? Si figura, si has firmado y si has aceptado. ¿Ok? Esta es la seguridad que nos dan. Recuerden, peligroso escanear su firma, peor aún junto con su web digital y enviar así los documentos. ¿Ok? Estas son las firmas digitales. ¿Ok? Y de hecho, es esto. Porque antes, ¿qué teníamos que hacer para firmar un documento? De manera virtual. Había que imprimir la hoja. O primero, descargar, perdón, el documento, imprimirlo, firmar, poner mi huella, escanear el documento, subirlo nuevamente, enviarlo para que restriccione la otra persona. Ahora, a través de ello, es mucho más sencillo, ¿no? La firma electrónica. Pero les dije, recuerdan, en nuestra, si no me equivoco, segunda sesión, que les iba a enseñar hoy día a hacer también nuestras firmas, nuestras firmas profesionales en el correo electrónico, que es diferente a la firma electrónica. La firma electrónica es la aceptación del documento, ¿ok? Es la aceptación del documento a través de un programa. La firma profesional para los correos es diferente, ¿ok? Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo elaboro una firma electrónica a través de mis documentos? ¿Ok? Listo, ya cargó. Primero, una firma profesional, perdón. Vamos a ver una firma profesional a través de los correos. Vamos a dejarlo en este caso para Gmail. Primero, para poder hacer una firma digital, me voy a venir acá a Canva, ¿ok? Pueden ustedes utilizar la herramienta que ustedes quieran. Yo la hago en Canva porque es más fácil para mí, ¿ok? Agarro, ingreso en Canva, por ejemplo, acá. Bueno, vamos a ver. A ver que termine de iniciar la sesión. Ya está, ¿ok? Vamos a actualizar. Ya está, listo. Yo vengo acá en Canva. Agarro y voy a poner, o que ustedes pueden utilizar lo que ustedes gusten, ¿ok? Pero vamos a poner de repente acá, este, firma, firma, acá. Creo que ya me está saliendo por acá, ¿ok? Firma de correo electrónico. Ya está. Agarro y coloco firma de correo electrónico. Acá voy a tener diferentes modelos que yo voy a poder utilizar, los que a mí más me gustan, los que más me llamen la atención. Atención, ¿no? De repente a mí me gustó este, ya está. Vengo acá, personalizo la plantilla y coloco de repente mis datos, este, coloco mis datos que, bueno, acá creo que lo tengo por acá. Por acá creo que estaba también Canva. Acá está Canva. Ya está. Y de repente coloco los datos que más me, que más me puedan llamar la atención, de repente a través de Canva. A ver, no vamos a ver si se ingresa, por ejemplo, a ver. Vaya, está demorando. Ya está. Lo vamos a volver a hacer acá, a través de esta plataforma, ¿ok? Agarro y coloco la opción de firma. Firma, 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 firma de correo electrónico, que es lo primero que me suele salir. Ya está. Acá, firma de correo electrónico. Selecciono un modelo que me guste. O, por último, yo diseño mi propio modelo. Lo vengo, personalizo mi plantilla. Treo acá, ¿no? Por lo general, esta firma, ¿qué es lo que debería contener? Información básica. Como mi nombre, de repente, o la ocupación que tengo dentro de la empresa, si no la profesión que puedo tener. Datos de contacto. Teléfono, correo electrónico, ¿no? De repente, este, o de repente algún enlace que yo pueda generar o algo, ¿no? Entonces, vamos a contener, tenemos diferentes modelos que ustedes pueden generar sus firmas. Una vez que yo ya genere esta firma, la voy a guardar, voy a guardar esta firma y me voy a venir a mi correo electrónico. Ay, no puede ser. Listo, me voy a venir a mi correo electrónico. Importante para poder implementar esta firma. Esta firma sí o sí vamos a necesitar hacerla a través de, si no es a través de una computadora, tenemos que hacerla a través de la vista de computadora, ¿ok? Porque a través de la aplicación del celular, todo ello no se puede. ¿Ok? No se puede. En este caso, yo estoy en una tablet. Si yo entrara a la aplicación, no podría. Entonces, para poder mostrarles, he venido y he tenido que entrar por el navegador, que también lo pueden hacer en sus celulares y habilitar acá la opción de sitio para computadora. Necesitamos hacer eso porque a través de la aplicación no se puede. Listo. Por ejemplo, vamos a mostrar acá alguna opción de firma. Bueno, ya como les mencionaba, a veces recibimos esto. Recibimos un correo electrónico y acá la firma con los datos, todo ello, ¿no? Nosotros lo que queremos es implementar esto. Esto tenemos que dice postgrado 360. Esto es lo que nosotros queremos implementar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir acá, a la configuración, y voy a poner ver todos los ajustes. Listo. Voy a poner acá donde dice ver todos los ajustes. Voy a buscar acá. De hecho, miren, acá también podemos explorar diferentes funciones de nuestros correos electrónicos. No, por ejemplo, acá podemos mostrar conversaciones por página. A veces queremos ver más conversaciones. Yo quiero ver 100. Puedo poner 100 conversaciones por página. ¿Ok? Acá, por ejemplo, también pueden utilizar, a veces nos equivocamos, envía un correo por error. ¿Ok? En este caso, yo puedo poner de que si yo envío un correo, voy a tener 30 segundos para poder deshacer el envío de ese correo para que ya no llegue. Entonces, acá hay que explorar también las opciones de nuestros correos. Tenemos muchos acá. Puedo enviar imágenes, todo ello. Pero voy a bajar hasta la parte donde me diga firma. Y aquí vamos a llegar donde dice firma. ¿Ok? Ya está. ¿Cómo vamos a habilitar nuestras firmas? En este caso, yo tengo una habilitada que siempre la uso de ejemplo, pero la voy a eliminar. ¿Ok? Voy a eliminar esta firma. Listo. Eliminar. Ya está. Acá. Me vas a ver acá. Crea una nueva firma. Voy a poner crear. Me va a pedir que le coloque un nombre a esta firma. Le voy a poner dos. Yo voy a crear dos firmas. Una firma personal. ¿Ok? Y yo voy a crear otra firma de mi empresa. Ya está. Listo. Crea. Supongamos. Yo quiero hacerlo así. Ya está. Mi firma personal y mi firma de mi empresa. Quiero empezar de repente por mi firma personal. Me vengo acá. Mi firma personal. ¿Ok? Y aquí voy a subir la imagen de la firma que yo escogí. De repente yo escogí esta firma. ¿Ok? Seleccionar. Listo. Escogí esta firma. Esta es mi firma personal. Y ahora quiero habilitar mi firma para empresa. Vengo acá. Nuevamente agarro y escojo. No lo sé. Mi firma para empresa. Vamos a suponer que sea esta. Ok. Seleccionar. Ya está. Esta es mi firma para mi empresa. De repente en un correo yo manejo ambas. De repente en un correo, en el mismo correo, mando documentos a veces a nombre de mi empresa, a nombre mío. Perfecto, ¿no? Por ejemplo, esto puede ser, por ejemplo, para emprendedores. Entonces ya está. Acá tengo mi firma y acá, por ejemplo, ahora yo digo, acá está, valores para correos nuevos. Cada que envíe un correo nuevo, yo quiero que salga la firma de mi empresa. Y cuando responde este correo, quiero que salga la firma de mi empresa. Para esto, miren qué pasa cuando yo coloco redactar un correo. Ok. Ah, bueno. Este no va a permitir redactar. Ok. Yo voy a agarrar y voy a poner guardar cambios. Siempre guardar cambios para que pueda aparecer. Ok. Siempre guardar cambios. Espero unos minutitos. Ok. Que esté cargando. Uy, ¿qué pasó? Volver a cargar. A ver. Uy, ¿qué pasó? ¿Está bien el internet? ¿Qué pasó? Vuelve a cargar. A ver. Ay, ¿qué pasó? Uy, no sé qué pasó, estimados. No sé, qué raro. A ver si no voy a entrar nuevamente en la página. Me parece que es mi internet lo que me ha fallado un poquito. A ver. Redicciono. Demasiadas veces me pone que ha redireccionado. Ok. No importa. Vamos a volver a ingresar acá al Gmail. Vamos a ver si es que ya se habilitó mi firma. Ok. Acceder. Acá estamos. Vamos a ver si es que se pudo redireccionar mi firma. A ver. Si es que se pudo establecer mi firma. A ver. Un momentito. Por favor. Uy, ¿qué pasó? No funcionó. Creo que se me ha trabado la tablet. Ok. No sé qué ha podido pasar. A ver. Uy, no sé qué pasó, estimados. A ver, permítame un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Ya que todavía tenemos unos minutitos. Unos minutitos más. Ah, me parece que el problema es de mi correo. Ok. A ver. No sé qué pasó, estimados. Si no, vamos a volver a ingresar. A ver. Gmail. Si no, más fácil. Vamos a ver si es que ya se pudo establecer en mi correo. No porque se supone que en mi correo esto ya. Se supone que como le he dado guardar, yo puedo suponer que eso ya de repente se había guardado. Ok. Vamos a ver si es que me sale. Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero redactar un nuevo correo. Ok. No. No me sale. No sé qué pasó, estimados. Por lo general, es mejor trabajar esto en computadora. Ok. Es mejor trabajar esto en computadora porque es mucho más eficiente. Ok. Como les digo, yo por necesidad tengo que trabajarlo a través de la tablet, pero me está generando problemas. Me está generando conflictos. Puedo trabajarlo de esta forma. En todo caso, ¿no? Si es que no se pudiese hacer, igual la siguiente sesión se los vuelvo a enseñar sin ningún problema. En todo caso, ¿no? Si es que no se puede realizar esto. Pero déjenme hacer el último intento. A ver, un momentito, por favor. Voy a dejar de compartir. No. Ya está. No se va a poder, estimados. No hay problema, estimados. Si no, en la siguiente sesión yo lo voy a volver a hacer. Ok. Yo lo voy a volver a hacer en la siguiente sesión para tratar de culminar con esta partecita. Ya no desde la computadora, lo voy a volver a hacer en la siguiente sesión porque ahorita no me está permitiendo. Ok. Ya está. Tenemos por acá. Y también nuestras herramientas vamos a continuar. No se preocupen, estimados. Me comprometo que en la siguiente sesión lo vuelvo a realizar a través de la computadora. Y también acá a través de nuestra sesión que tenemos herramientas de gestión de tiempo que ya hemos visto en nuestra sesión pasada, como utilizar el TodoEase o el Google Calendar que también nos va a ayudar considerablemente. Y nuestras herramientas de gestión de tiempo que también hemos visto en nuestra anterior sesión el Rescue Time que nos ayuda a poder ver nuestros tiempos que trabajamos dentro de todos los dispositivos. Y si mencionamos algunos sistemas de gestión empresarial más conocidos, vamos a ver entre ellos, por ejemplo, el SAP, que es muy conocido, que es universal, que en realidad hace dominio de, por ejemplo, de todos estos, como el SAP, el Sage que ya hemos visto, que va más por el área contable, NetSuite, Microsoft Dynamics, de hecho Microsoft ya les he dicho que es un monstruo en cuanto a gestión empresarial, que Microsoft ha dirigido más su lado corporativo hacia la gestión empresarial, más que el lado social. Ok, es por eso que de repente cuando yo le pido el correo a alguien, por lo general su correo es de Gmail. ¿Por qué? Porque Google se ha ido con un enfoque más social, mientras Microsoft ha sido un enfoque más empresarial. Ok, en general, por ejemplo, si hablamos de todos estos sistemas de gestión empresarial, les soy muy sincera, va a ser muy difícil que yo pueda dominar, por ejemplo, si hablamos solamente del SAP, va a ser muy difícil que yo pueda dominar todo el SAP, que yo pueda decir yo soy experto en SAP, yo domino todo, no digo que es imposible, hay personas que lo son, pero es muy difícil porque, por ejemplo, SAP tiene su área contable, tiene su área de inventarios, tiene su suite de recursos humanos, tiene su suite de atención al cliente, tiene su suite de facturación y que cada uno de ellos abarca mucha información. Personalmente, ¿no? El área de SAP, de recursos humanos, yo se las puedo manejar. Ok, de derecha, izquierda, de arriba, abajo, yo lo puedo dominar. Ok, ¿por qué? Porque es algo en lo que yo trabajo, pero si alguien viene y me dice, toma el SAP, supongamos de control de calidad, no podría. De repente, por intuición, un poco por ahí, pero no podría. Ok, porque es muy grande. Lo importante es que nosotros tratemos de especializarnos dependiendo del área en el que encontremos, nos especialicemos en el sistema de gestión empresarial que esa área trabaja. Ok, porque dominar todas va a ser muy difícil y es información muy amplia, muy grande. Ok, y por aquí también vamos a ver el almacenamiento en la nube, que acá lo tenemos. Ok, ¿por qué es importante almacenar mi información en la nube? Va a ser importante porque lo que mencionamos al inicio de la sesión, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar documentos que si no, que si no me los envíe por el correo, por el WhatsApp, no voy a poder tener acceso a ellos a menos que me vaya al mismo dispositivo. En cambio, guardando mi información en la nube, me asegura que yo esté donde esté, el lugar donde me encuentre, el dispositivo que tenga, voy a poder tener acceso a ellos porque son servidores remotos, es decir, no importa el lugar, no importa donde te encuentres, vas a poder tener acceso a ellos. ¿Cuáles son? Por acá creo que los teníamos a casa. ¿Cuáles son, por ejemplo, los principales almacenamientos de nube que tenemos? Por parte de Google tenemos Google Drive, por parte de Microsoft tenemos OneDrive y también tenemos Dropbox, ¿ok? Que nos ayudan ahora, entre otros, hay más, ¿no? Acceso desde cualquier lugar, pero por ejemplo, estos dispositivos, perdón, no dispositivos, estos almacenamientos en la nube también tienen sus limitaciones. No tenemos acceso, no tenemos espacio infinito. Tenemos una determinada cantidad de espacio. Por lo general, me parece que son 15 gigabytes, ¿ok? Me parece que es eso, ¿ok? Que por lo menos en Google Drive es así, ¿ok? Entonces, es un espacio limitado. ¿Qué pasa si es que yo necesito más espacio? ¿Qué pasa si es que yo no me alcance ese espacio? Me da la opción de la escalabilidad. Es decir, me da la opción de poder, este, me da la opción de poder adquirir más espacio. Me da la opción de que yo pueda adquirir más espacio dentro de ellos, durante el tiempo que lo necesite y después puedo simplemente dejar ese espacio, ¿no? Y acá vamos a ver, este, la, y por último, la colaboración en línea. Que tenemos diferentes herramientas que nos pueden ayudar a que varias personas trabajemos en el mismo documento a la vez. ¿No? Por ejemplo, este, lo que mencionábamos, ¿no? En Google Workspace, ¿ok? Que esos espacios de trabajo virtuales en el que yo, por ejemplo, yo, con mi compañero de trabajo, al mismo tiempo podemos estar editando el mismo archivo, ¿ok? A diferencia, por ejemplo, de Word, de Word de escritorio que no podría. ¿Ok? Tendríamos que estar los dos juntos, sentados, pero no. Estas herramientas de colaboración ayudan a que podamos hacer ediciones en tiempo real, ¿ok? Y también a que haya comunicación constante. Por ejemplo, Canva, la herramienta que hace un momento les mostré, es una herramienta colaborativa. ¿Por qué? Porque yo puedo escoger un diseño y enviando simplemente el enlace de este diseño, otra persona al mismo tiempo de su propia cuenta puede estar editando esta misma presentación que yo. Los dos al mismo tiempo. Y esto ayuda a la efectividad del trabajo. Y muy bien, estimados, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy con el compromiso de que en nuestra siguiente y última sesión también, sí o sí voy a solucionar este tema para poder enseñarles a hacer sus firmas electrónicas en el correo, ¿ok? Sí o sí, con ese compromiso, no sé qué pasó ahora, pero igual lo voy a solucionar. Quedo muy agradecida con todos ustedes, estimados, por su colaboración, por su participación el día de hoy y por su asistencia, felicitándolos por llegar ya hasta esta etapa del curso que ya estamos a poco, casi nada de culminarlo. Y también con nuestro coordinador por su colaboración y su apoyo de siempre. Muchas gracias, estimados. Y conmigo está nuestra siguiente sesión. Estimado coordinador, muchas gracias. La sala es toda suya. Gracias.